recetas de comidas para reducir calambres musculares elimine los calambres musculares finalmente usando nutrición inteligente y una ingesta de vitaminas precisa escrito por yo correa csn narrado por carlos mendoza acerca del autor luego de años de investigación honestamente creo en los efectos positivos que una nutrición apropiada puede tener en el cuerpo y la mente mi conocimiento y experiencia me han ayudado a vivir más saludablemente a lo largo de los años y los cuales he compartido con familia y amigos cuanto más sepa acerca de comer y beber saludable más pronto querrá cambiar su vida y sus hábitos alimenticios la nutrición es una parte clave en el proceso de estar saludable y vivir más así que empiece ahora el primer paso es el más importante y el más significativo reconocimientos este libro está dedicado a mis amigos y familiares que han tenido una leve o grave enfermedad para que puedan encontrar una solución y hacer los cambios necesarios en su vida introducción los calambres musculares son una experiencia incómoda por la cual todos hemos pasado al menos una vez en la vida ese sentimiento feo usualmente viene de la nada sin aviso es básicamente la contracción de uno o más músculos causada por una señal repetitiva de las neuronas y nervios pero si siente calambres más de lo normal entonces es hora de aprender a solucionar este problema y tratarlo la deshidratación juega un rol importante en esta condición dolorosa los atletas generalmente tienen este problema ciertos problemas de salud como vómitos o diarrea crean un desbalance de electrolitos y como resultado tenemos esos calambres incómodos una de las mejores formas de controlar los calambres es cambiando sus hábitos alimenticios como siempre muchos problemas de salud pueden ser resueltos poniendo las comidas adecuadas en su cocina una mala nutrición y falta de ciertos nutrientes como el calcio potasio magnesio y sodio son una de las causas principales de los calambres hacer algunos cambios en la forma de comer es el primer paso para solucionar este problema de una vez por todas este libro es una colección de recetas fantásticas está basado en impulsadores de nutrientes que previenen y curan los calambres rápida y efectivamente es una colección ideal para aquellos que están buscando una solución mediante una dieta deliciosa y no restrictiva estas recetas son extremadamente ricas en muchos minerales diferentes que son cruciales para mantener su balance de fluidos en el cuerpo y para normalizar las contracciones musculares por ejemplo batido de palta y papaya ensalada de espinaca o estrudel de vegetales son algunas de las deliciosas recetas que le proveen con la fuente correcta de potasio y la mejor opción para prevenir los calambres la deficiencia de potasio es una de las causas más comunes para los calambres incluso mi deliciosa receta filete de atún tiene un aderezo de palta sabroso para ayudar sample complete ready to continue